El concepto de derogatoria. Uno decía, en vez de derogatoria pongamos que queda insubsistente. Otro decía mejor que queda sin efecto, diciendo derogatoria. ¿Por qué? Porque a veces la palabra de tanto haberlo utilizado se volvía como bandera. Para unos es de triunfo, para otros es de derrota. Y no se quería que aparezca eso. Simplemente es una decisión sensata, una decisión que va a beneficiar a la mayor parte de las personas. Esa es la primera parte. La segunda parte. La discusión venía si es otro decreto o un nuevo decreto. Si primero hay que elaborar el uno para que desaparezca el otro, o desaparece el uno y el otro. Pero era una cuestión más ya de entendimiento. Por eso cuando ya se explicaron las cosas de una manera serena, objetiva, las partes estuvieron de acuerdo. Eso es importante identificar, les digo, el tema. Entonces, ahora sí podemos comprender mejor por qué el miércoles 16 de octubre la ONU y la Congreso Episcopal convocan a las partes para centrarse en este punto. Y estuvieron ahí, entonces, ya los delegados de cada una de las tres agrupaciones de la CONAIE, la FEINE y la FENOCÍ. Cuando se iba a iniciar, en todos los grupos de los pueblos y nacionales indígenas, dijeron lo siguiente. Ese tema que de carácter económico lo vamos a tratar. Claro que sí, pero primero hay que resolver otros puntos. Concretamente, el tema de las personas privadas de la libertad, las personas heridas, las personas que peredan la vida. ¿Qué podemos hacer? Entonces, en esas circunstancias se suspendió la sesión. ¿Para qué? Para que, en la siguiente, estuvieran las autoridades competentes. Bueno, yo creo que el haber tomado la decisión de derogar el decreto 883, fue la decisión, digamos, principal, fundamental, que hizo el propio gobierno. Pero a la vez también, ya es mi interpretación, se dio cuenta de que la llamada socialización que debía verse antes, pues no se realizó. Y que era necesario, entonces, abrir espacios para dialogar. Y es lo que, a través de la prensa y la televisión, he ido a atendirme. Me informándome de que el gobierno está dialogando con medios señores, tanto es así como el último de los que sabemos que es dentro del Ministerio de Trabajadores. Nosotros distinguimos entre la negociación que tiene que continuar con los distintos sectores y, por otro lado, lo que llamamos la reconciliación nacional. Vemos que quedó un pueblo muy fragmentado, enfrentado, herido. Se vio que en este ambiente surgieron aquellos sismos que pensábamos estaban ya deserrados, enterrados y más cosas. El regionalismo, el racismo. O sea, ese tipo de situaciones que dañan profundamente a los ecuatorianos. Entonces, el tema de la reconciliación. Y aquí hay unos temas que tenemos que trabajar. Por ejemplo, el tema de la justicia. Si no hay justicia. Y dentro de estos grandes temas, el trabajo. Si no hay fuentes de trabajo. Es una de las realidades que lo viven cientos, miles, millones de ecuatorianos, de no tener un trabajo adecuado. Entonces, es ese ambiente propicio, como el cargo de cultivo, donde el malestar social, la violencia puede generarse nuevamente.